Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital, pero específicamente amantes del posicionamiento en motores de búsqueda, amantes del SEO? Soy Carlos Cortés y les doy la bienvenida a esta lección, a esta clase de nuestro curso de SEO, Posicionamiento en Google. En esta lección les quiero mostrar cómo podemos intervenir el proceso de posicionamiento en motores de búsqueda, de optimización para el posicionamiento en motores de búsqueda de forma muy simple, con inteligencia artificial, o sea, cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a reducir los tiempos operativos, los tiempos de operación del paso 1, paso 2, paso 3, en ese proceso de construcción de contenidos adecuados para el posicionamiento en motores de búsqueda. En esta ocasión vamos a trabajar una palabra clave que es tatuadores colombianos. Cuando hacemos la búsqueda desde Colombia, encontramos a tatuadores colombianos, la página de creativoslatán.carloscortés.com.co, en primera posición. Entonces arranquemos con el proceso. El paso 1 básicamente es que en nuestro WordPress, vamos a crear un creativo, pero les voy a mostrar cómo está organizada la información. Si ustedes entran a la página web de tatuadores colombianos, tenemos dos tatuadores, dos tatuadores, dos tatuadores, tenemos un paquete de tatuadores dentro de la página. Es un índice o un directorio de tatuadores colombianos. Y de cada tatuador tenemos una foto, tenemos el nombre del tatuador, la categoría y tenemos una pequeña descripción. Entonces nos venimos para WordPress, en la sección creativos, le decimos crear un nuevo creativo o añadir un nuevo creativo a nuestro índice. De nuestro plan de trabajo vamos a escoger un creativo. En este caso vamos a seleccionar a Estefanía Cuervo. Ok, entonces vamos a cambiarle el estado. Está en progreso. Y vamos a contabilizar el tiempo. Yo les quiero contar que normalmente, en promedio, este proceso nos toma más o menos casi una hora. Pero con estas modificaciones al proceso, utilizando inteligencia artificial, nos estamos demorando más o menos unos 30 minutos, 35 minutos. Vamos a tomar el nombre de este creativo. Lo ponemos en el título, en el H1. Lo ponemos como la frase clave objetivo, que en nuestro caso utilizamos Yoast SEO o Yoast SEO. Y nos venimos para acá, lo asignamos a una categoría, lo asignamos a una área. Utilizamos este plugin, que es bien interesante, que nos ayuda a construir toda la estructura de interlinking de forma automatizada. Vamos a colocar Estefanía Cuervo. Vamos a colocar Estefanía Cuervo, tatuadora. Y básicamente, cada vez que encontremos dentro de toda la estructura del sitio web la palabra Estefanía Cuervo, le va a colocar un link hacia esta página. O encuentra la palabra clave, Estefanía Cuervo tatuadora, en alguna parte del sitio web y le coloca el link hacia esta página. ¿Ok? Por acá, ¿qué más tenemos? Tenemos este sitio sin barras laterales. Y de momento, no es más que eso. Vamos a decirle guardar como borrador. Y vamos a mirar la estructura, la estructura de nuestro contenido. Incluso, permítanme, vamos a entrar a cualquiera de estos. Y se van a dar cuenta, a cualquiera de estos contenidos, que tenemos una imagen grande en la parte de arriba. Tenemos el nombre del tatuador, la categoría a la que pertenece. Acá tenemos una pestaña que se llama El Creativo, ¿Quién es? Los tatuadores colombianos. Aquí tenemos otra pestaña que se llama Trabajo, El Estilo, unas imágenes. Tenemos un video también. Tenemos otra pestaña que es Contacto, con ubicación, cómo contactar y con un mapa. Y tenemos una siguiente pestaña que se llama Respuestas a preguntas frecuentes, con unas respuestas a preguntas frecuentes. Y en el backend tenemos el equivalente. Entonces, miren que acá tenemos quién es el creativo. Y acá están las instrucciones. Acá tenemos ubicación del creativo. Y aquí están las instrucciones. Pero las instrucciones son el prompt. En la mayoría de los casos, para Bing Chat, porque es la inteligencia artificial que vamos a utilizar. Arranquemos. Estefanía Cuervo. Entonces, vamos a copiar este prompt. Vamos a copiarlo. Miren que aquí tenemos ChatGPT. Pero este es ChatGPT 3.5. Acá tenemos BART, que es la inteligencia artificial de Google. Y aquí tenemos Bing Chat, que es la última versión de ChatGPT. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a copiar nuestra pregunta. Vamos a coger el nombre de el creativo. Lo vamos a reemplazar. Le decimos Enter. Mientras Bing Chat nos da la información, vamos a buscarla en Google. Y vamos a buscar su Instagram. Se van a dar cuenta de que es importante el Instagram. Perfecto. Aquí ya nos dio la información. Vamos a copiarla. Vamos a validar eso contra el Instagram. ¿Ok? Nos venimos para nuestro sitio web. Vamos a pegar y vamos a editar rápidamente. Hay cosas que no nos interesan. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitarle los enlaces. Ok, vamos a leer. Vamos a quitar estas referencias. Vamos a quitar el enlace. Vamos a quitar la referencia. Perfecto. Vamos a decirle guardar como borrador. Y ya tenemos quién es el creativo. Nos venimos para la siguiente pregunta. Que es... Claro, nosotros tenemos una estructura. O sea, eso está súper bien organizado para que el tiempo se optimice lo más que se pueda. Cogemos esta información. Nos venimos nuevamente para Bing Chat. Vamos a pegarla. Por aquí tenemos el nombre del creativo. No crean que estas inteligencias son tan inteligentes. No lo son. Pero para esto que estamos haciendo es de altísima, altísima utilidad. Entonces, miren que aquí nos está dando la información. Pero si yo no la valido, pues voy a colocar información que es falsa. Entonces, miren que aquí me dice que el estudio se llama Calvo Tattoo y está ubicado en la zona rosa de Bogotá. Pero ese es el estudio de Carlos el Calvo. Que es otro tatuador. Y acá nos está diciendo que el estudio se llama Electri Moon Tattoo. Entonces, vamos a tener que hacer esto. Hacer la corrección. Vamos a colocar la misma pregunta. Vamos a coger control X. Entonces, miren, por ejemplo, que en este caso no nos va a entregar la información. No encontró ese estudio en ninguna parte. Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso es colocar este título y nuestro equipo se contacta con este creativo y le hace la pregunta por el interno para que nos dé la información. Por el interno de Instagram. Vamos a decirle guardar como borrador. Entonces, vamos a coger el Instagram, la dirección, que es un poco lo que yo les estaba diciendo al principio que es importante esta información. Cogemos esta información, nos venimos para acá, vamos al prompt. Eso está previamente armado por nuestro equipo y está en proceso de ajuste. Control V. Extrae los datos de contacto de esta dirección. Y acá nos entrega la información. La vamos a copiar y la vamos a validar. Entonces, en este caso, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Ok. Vamos a quitar estos enlaces. Este enlace lo quitamos, este enlace lo quitamos. Vamos a quitar este crédito. Ok. Vamos a quitar este crédito también. O esta referencia. Esta referencia. Vamos a romper aquí. Vamos a quitar este crédito porque ese Facebook no es real. Ese Facebook lo vamos a quitar. Vamos a validar la página web. No existe. Entonces, no la vamos a poner. Ok. Y solamente vamos a dejarle Instagram. Es que no es tan perfecto. No es tan perfecto. Claro, depende mucho del prompt. Depende mucho de la búsqueda que hagamos. De la instrucción que le demos a la inteligencia artificial. Pero no es. Esto todavía no está bien inventado. Vamos a decirle. Vamos a colocarle el enlace. Actualizar. Y vamos a quitar todo esto. Vamos a decirle guardar como borrador. Entonces tenemos la dirección. Tenemos el número de teléfono. Y tenemos el Instagram. Ok. Seguimos bajando. Vamos al siguiente paso. Que es el estilo del creativo. Entonces vamos a coger esto. Vamos a decirle control C. Nos venimos para acá. Vamos a Bing Chat. Vamos a decirle. Vamos a copiar el nombre de ella. Nos venimos para acá. Y lo ponemos aquí. Entonces, esta es tatuadora colombiana. Ok. Decimos enviar. Perfecto. Acá nos entregó esta información. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla. Y la vamos a validar. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Esto, por ejemplo. Esta información es falsa. Pues falsa no. Es simplemente que esa información no es la correcta. O sea, no es el Instagram de ella. Ok. Bueno, vamos a decirle guardar como borrador. De hecho, ese Instagram no existe. Ya nosotros entramos. Y ese Instagram está cerrado. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a quitar este enlace. Vamos a quitar este enlace. Vamos a quitar este enlace. Vamos a quitar esta referencia. Esta referencia. Y esta referencia. Ok. Y vamos a editar un poquito este tema. ¿Listo? Lo dejamos así y continuamos. En el caso del mapa, esta tatuadora no tiene dirección. Y la inteligencia artificial no la encontró. Hicimos varias búsquedas. No la encontramos por ninguna parte. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es colocar el mapa de Bogotá. Y vamos a esperar a que nuestro equipo la contacte. Que nos dé una dirección. Ok. Entonces, vamos a decirle copiar. Pero es el mismo proceso. Es lo que haríamos con la dirección. Colocaríamos la dirección aquí en Google Maps. Copiamos el HTML. Nos venimos para acá. Pegamos el HTML. Y le decimos guardar como borrador. Seguimos bajando. Y aquí en muestras del trabajo, tenemos una instrucción que es. Vamos a Instagram y descargamos las imágenes con la extensión de Chrome llamada IG Download. Entonces, aquí en el Instagram vamos a tomar unas imágenes para colocarlas en el portafolio de ella dentro del sitio web. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues simplemente le decimos descargar y nos descarga la imagen. Y así lo hacemos con las imágenes que nos interese poner en el portafolio de este creativo. Las descargamos con este plugin que se llama IG Downloader. Ahora, en la carpeta de descargas vamos a renombrar esas imágenes porque necesitamos que tenga la palabra clave. Renombramos la primera imagen. Renombramos la segunda imagen. Renombramos la tercera imagen. Renombramos la cuarta imagen. Y renombramos la quinta imagen. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos venimos para nuestra entrada. Le decimos Muestras del trabajo. Le decimos Añadir a medios. Le decimos Crear una galería. Le decimos Subir archivos. Seleccionamos nuestras cinco imágenes. Ya tenemos las cinco imágenes seleccionadas. Vamos a tocar la primera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle Tatuadoras Colombianas. Mejores Tatuadoras de Colombia. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que esta imagen solamente tiene el título pero no tiene el texto alternativo. Entonces, vamos a colocarle Control-C. Vamos a tocar acá. Vamos a tocar acá. Vamos a tocar acá. Y vamos a tocar acá. ¿Listo? Siguiente. Claro, esto no es recomendable hacerlo de esta manera, sino con mucho más cuidado y utilizando palabras claves complementarias. Pero en este caso lo voy a hacer de esta manera. ¿Ok? Y vamos a coger esto. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá. Y lo vamos a poner acá. Y le decimos Crear la galería. Vamos a decirle que esta galería no tenga ningún... Que no le permita hacer clic a la gente. Tiene dos columnas y el tamaño es medio. Y le decimos Insertar galería. Y le decimos Guardar como borrador. ¿Ok? Seguimos bajando. Esto es algo que nuestra plataforma lo pone de forma automática. Y aquí tenemos un extracto. Entonces, vamos a tomar este texto. Control-C. Nos venimos para Bing Chat. Le vamos a decir Pegar. Vamos a decirle que coja esta palabra. Se la ponemos aquí. Le decimos Enviar. Lo que estamos haciendo es creando la metadescripción del contenido. Vamos a copiarlo. Control-C. Lo ponemos aquí. Control-V. Borramos esto. Vamos a copiar. Nos venimos para Yoast. Yoast SEO. Y se lo vamos a poner aquí. Metadescripción. Control-V. Ok. Vamos a decirle Guardar. Miren como el semaforito de Yoast está cambiando. Vamos a revisar que nos está haciendo falta. Nos está haciendo falta las respuestas a preguntas frecuentes. Vamos a decirle Copiar. Me vengo para acá. Le digo Pegar. Ese es el Prompt. Vamos a coger el nombre del creativo, que es lo único que tenemos que cambiarle al Prompt. Vamos a decirle Control-V. Y vamos a decirle Enviar. En nuestro caso, hay tatuadores de los que hay mucha información en Internet. Porque ustedes saben que esta inteligencia artificial llamada Bing Chat se conecta a Internet. Que al final utiliza el motor del chat GPT-4. Y ubica la información. Pero hay tatuadores de los que no hay absolutamente nada en Internet. Bueno, ya nos sacó las respuestas a preguntas frecuentes. Las copiamos. Las pegamos. Vamos a editar esto. Vamos a organizarlo. Ok. Vamos a romper esto aquí. Vamos a organizarlo. Y le decimos Guardar. Hay ciertos datos, en nuestro caso, que tenemos que validar. O sea, que hay que escribirle a través del inbox o pegarle una llamadita y preguntarle. Porque acá nos aparece que trabaja en ese estudio de tatuajes, pero en Internet aparece otro. Hay gente que no actualiza sus datos en Internet. Bueno, siguiente. Entonces nos vamos a venir para acá, que es el video, y vamos a buscar un video que nos guste. Entonces, en este caso, vamos a coger este video, vamos a darle clic. Y vamos a ubicar el código de inserción. Entonces vamos a decirle Insertar. Vamos a copiar el código de inserción. Nos venimos para nuestra página. Y lo pegamos en el lugar correcto. En este caso, sería acá. Le decimos Guardar. Y ya no nos falta nada realmente. Vamos a pegarle un repaso. Lo único que no tenemos es el mapa. No tenemos el mapa ni una dirección. En este caso, puntualmente de este contenido, de este tatuador, pero tenemos toda la demás información. Nos está haciendo falta crear el encabezado para la publicación, porque todas las publicaciones tienen un encabezado. Entonces aquí hay una plantillita. Vamos a quitarle esto. Vamos a decirle Archivo, Abrir y Colocar. Estamos utilizando un software que se llama Fotopea o Fotopi, que es gratis, que está publicado en Internet. Vamos a coger tres imágenes de estas que nos gusten. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta, esta y esta. Le decimos Abrir. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger primero esta imagen del fondo y la vamos a acomodar. Es muy probable que nos alcance para dos. Y después, esta imagen. Sí, no necesitamos la tercera. Vamos a decirle Eliminar. Vamos a abrir un poquito más esta imagen. Control-T. La abrimos un poquito más. Ok. Vamos a abrir esta también un poquito más. Ok. Vamos a moverla un poquito para acá. Un poquito para acá. Y listo. Ya tenemos nuestro encabezado. Le vamos a decir Archivo. Exportar. JPG. Esto ya está configurado. Le vamos a decir Estefanía Cuervo, Tatuadora Colombiana Header. Y le decimos Guardar. Y vamos a importar esa imagen. Le vamos a decir aquí. Subir. El encabezado. La imagen del encabezado. Vamos a subirla. Vamos a incorporar la palabra clave dentro del texto alternativo. Vamos a decirle Copiar, Pegar. Tenemos nuestro texto alternativo. El título, la leyenda y la descripción. Con palabras claves alternativas o complementarias. Le decimos Establecer imagen destacada. Le decimos Guardar como borrador. Y vamos a ver una vista previa. A ver cómo está quedando este contenido. Entonces miren que estamos entrando dentro del perfil de Estefanía Cuervo. Tenemos la imagen que construimos. Tenemos el título. Aquí donde dice el creativo. Tenemos quién es. Los tatuadores colombianos. Que es un texto ya construido y automatizado. Tenemos el estilo. Tenemos las imágenes. Tenemos el video en la parte de abajo. Tenemos la información de contacto. Tenemos el mapa. Pero sabemos que este mapa. De hecho miren que el mapa no nos quedó abierto al 100%. Pero sabemos que este mapa es el de Bogotá. Porque no tenemos la dirección. Incluso busquemos aquí mapa. Y acá donde dice Ancho. Le vamos a colocar 100%. Guardar como borrador. Le decimos Actualizar. Y aquí tenemos el mapa al 100%. ¿Sí ven? La información de contacto. Información no disponible temporalmente. Y tenemos las respuestas a preguntas frecuentes. Bueno, ustedes saben que el proceso no termina acá. Porque a este contenido hay que hacerle marketing. Entonces hicimos un poquito de SEO on page. Hay que hacer SEO off page. Bueno, hay todo un proceso complejo y completo. Pero miren. Incluso con la explicación que estoy haciendo. Llevo 37 minutos. 37 minutos. Claro, me va a tomar mucho más tiempo. Porque me toca mostrarles más cosas. Pero realmente nuestro promedio está entre los 30 y 35 minutos por creativo. Antes era mucho más de una hora o incluso una hora. Nos venimos para acá. Le decimos Publicar. Publicar. No hicimos la revisión del semáforo de Joast o de Joast. Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que pasa aquí. Dice Estefanía Cuervo. Vamos a mirar. Está todo en verde. Todo en verde. Pero en sintaxis lo tenemos en rojo. Entonces vamos a partir los párrafos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esto. Vamos a decirle parrafito. Vamos a decirle parrafito. Vamos a decirle actualizar. Porque nos está diciendo que los párrafos están muy grandes. Que tienen muchas palabras. Entonces vamos a partir lo que sea elegible. Ustedes lo tienen que hacer de una forma lógica. Yo lo estoy haciendo aquí rápido para ejemplificar. Que este video no nos quede mucho más largo. Vamos a decirle Enter. Vamos a decirle Enter. Vamos a decirle actualizar. Nos venimos para acá. Aquí este ya está organizadito. ¿Sí ven? Vamos a seguir bajando. Este también está organizadito teóricamente. Vamos a decirle actualizar. Bueno, y en este caso lo ideal es que ustedes busquen dejar los dos semáforos en verde. ¿Ok? De momento no me voy a concentrar en eso porque si no haría este video mucho más largo. Y básicamente estoy haciendo algo en vivo, en caliente. Para los estudiantes de Carlos Cortés Academy. Específicamente del curso de SEO en Google. Bueno, entonces vamos a probar. Vamos a venirnos para creativos, tatuadores colombianos. Y Estefanía ya aparece en nuestra lista. ¿Sí ven? Seguimos bajando y ahí están organizaditos todos los tatuadores. Organizaditos. Y aquí está Estefanía. Entramos a Estefanía. Y podemos devolvernos a tatuadores. ¿Sí ven? Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo rápido, rápido. Que es enviar este contenido a un par de plataformas. Bueno, entonces ¿a dónde vamos a mandar este contenido primero? Vamos a mandarlo a Pinterest. Nos venimos para nuestra cuenta de Pinterest. Para guardados. En este caso tenemos los pines de los tatuadores. Los tenemos organizados aquí. Vamos a decirle añadir. Vamos a decirle subir un pin. Y acá tenemos el pin 1. Ok. Vamos a subirlo. Vamos a decirle enviar. Vamos a colocarle el título. Vamos a cambiar. Tatuadoras colombianas. Vamos a colocar el enlace. Control V. Vamos a decirle tatuaje. Y vamos a decirle publicar. Ahí se fue el pin 1. Vamos a ir cogiendo de una vez el 2. Cuando digo cogiendo es el título. Vamos a coger la imagen número 2. Vamos a colocar tatuadoras colombianas. Ok. Le quitamos el 2. Vamos a colocar el enlace que es este. Vamos a pegar aquí. Vamos a colocar tatuaje. Y vamos a decirle publicar. Vamos a ir cogiendo el 3. Vamos a subir la imagen 3. Vamos a colocar tatuadoras colombianas. Ok. Vamos a coger el enlace. Lo pegamos. Escogemos la etiqueta. Y le decimos publicar. Vamos por la 4. Vamos a escoger la imagen. Vamos por la 4. Título, descripción. El enlace. El enlace. La etiqueta. Publicar. Vamos a las 5. Vamos a seleccionar la imagen. Tatuadoras colombianas. Quitamos el número. Cogemos el enlace. Lo pegamos. La etiqueta. Y publicar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es compartirlo en la página de Facebook. Nos venimos para acá. Pegamos nuestro enlace. Con el correspondiente copy le decimos publicar. Y por último, como parte de ese circuito de marketing, vamos a publicarlo en Twitter con 4 imágenes. Seleccionamos las 4 imágenes y le decimos publicar. Miren cómo, apoyándonos con esta inteligencia artificial, pudimos reducir el tiempo de operación prácticamente a la mitad. Y tenemos un contenido realmente muy completo. Tiene sus imágenes, tiene su video, tiene las 4 pestañitas completas con toda la información, información de contacto, el Google Map, las respuestas a preguntas frecuentes. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés. Mi sitio web es www.carloscortés.com.co No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos encuentran en el buscador de YouTube digitando Carlos Cortés Academy. Si ustedes tienen preguntas o inquietudes, pueden utilizar el número que tenemos disponible específicamente para esto en WhatsApp y Telegram, que es 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-9062. Adicionalmente a eso, los invito a que entren a academy.carloscortés.com.co en Cursos en Marketing Digital. Van a encontrar nuestro curso de SEO en Google. Regístrense en nuestro curso de SEO en Google. También los invito a que entren a Comunidad Registro y se registren en la plataforma. Y después pueden tomar los cursos y pueden participar en nuestros grupos, formar parte del directorio de estudiantes de Carlos Cortés Academy. Todo esto es gratis y participar de nuestro programa de puntos. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia.